Bueno, hablemos un poquitito de este lograso de la Universidad Sudamericana, que bueno, que nos cuenten ellos, porque realmente es algo para felicitar, es algo para amplificar. La doctora Silvia Brizuela, quien es rectora de la Universidad Sudamericana, está en línea con nosotros. Doctora, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Venus. Muchas gracias, gracias por darnos este espacio en Radio Venus, una radio no tan joven como ya de mi época, pero con el espíritu fuerte. Eso es lo bueno, que nos mantenemos, nosotros ya nos decimos lo más en nuestra edad, doctora, qué sé yo, nosotros vamos... Es un número, es un número. Es un número nomás, pero lo importante es que nos vamos transformando, así como ustedes también, que cada vez crecen más. Y hablemos un poquitito de qué significa que la Universidad Sudamericana es la que más revalida. Bueno, actualmente salió el nuevo edital en el Brasil, que ellos sacan cada semestre o cada periodo, son dos periodos realmente. Donde la revalida es el examen al que accede el médico brasilero o el médico extranjero, por favor, en el exterior del Brasil, o sea, en el exterior, que quiera tener su registro médico. Claro. Es lo que nos diferencia con Paraguay, porque acabo de terminar la carrera, terminar el internado, que te dan los documentos y ya puedes titular y ya puedes acceder al registro. Pero el mismo proceso, si yo me quiero ir a Brasil a tener el registro brasilero, tengo que hacerlo, tengo que rendir un examen que es altamente competitivo y altamente dificultoso, ¿verdad? Y en la segunda etapa, porque consta de dos etapas, una primera etapa donde tenés que aprobar para pasar a la segunda, la segunda aprobada y ahí vas a tener tu registro para tu ejercicio profesional en el Brasil. Sí, fuimos los número uno, fuimos los primeros, los que hemos metido la mayor cantidad de estudiantes o han accedido a pasar en la revalida la mayor cantidad de nuestros estudiantes. Para nosotros es un orgullo y sobre todo que nos ponen más empeño en conseguir e ir avanzando, ¿verdad? A lograr mayores estándares. Bueno, claramente esto entonces demuestra que lo que se enseña es útil, que lo que se enseña sirve y lo que se enseña está a la altura de los estándares, ¿verdad? Totalmente, porque el mercado brasileño es un mercado muy exigente, ¿verdad? Ellos están, se conforman de consejos federales, aceptan los consejos de medicina, donde son muy exigentes, ¿verdad? Ustedes bien saben, siempre medicina, obviamente, por la forma o por lo que vas a agresar, tiene otra mirada, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Entonces, la universidad sudamericana apuesta a eso, a la calidad y a formar realmente para que nuestro estudiante, para que nuestro egresado esté a esa altura, pueda ser competitivo en cualquier tipo, en cualquier país, tanto a nivel regional como a nivel internacional, que de hecho tenemos varios estudiantes que van a Estados Unidos, Francia, España. O sea, estamos tratando de seguir en esa línea de trabajo. Es demasiado importante esto contarlo, doctora, porque en la coyuntura en la que estamos, en la situación en la que estamos, en el mercado, las últimas noticias que estuvimos trágicamente teniendo que compartir en las últimas semanas, así como decíamos, la carrera de medicina es una carrera, todo lo que tenga que ver con la salud en realidad, que tiene que ser demasiado bien cuidado todo, tiene que ser demasiado estricto todo, tiene que ser así, porque al fin y al cabo después estamos tratando con vidas humanas, así que que se pueda tener este resultado en el extranjero, de gente formada acá, es realmente fantástico y habla mucho y muy bien de la carrera. Totalmente, es a lo que apunta, es a lo que apuntamos, o sea, yo soy médica formada, también he hecho mi subespecialidad en el Brasil, entonces conozco bastante bien el mercado, la exigencia que ellos tienen y todo el equipo, todo el equipo médico que conforma la sudamericana, todo el plantel académico, está muy comprometido en esa formación de calidad, en esa formación con criterio y rigor científico. Esa es nuestra mira, eso es lo que nosotros queremos, porque somos todo gente joven, muy joven, y entonces fuimos bien formados y nosotros eso queremos transmitir, queremos que también a la gente que confía en nosotros, darle esa garantía de que le estamos formando bien, ¿Por qué? Porque el día de mañana, yo siempre digo, siempre decimos todo, ¿verdad? Puede ser mi mamá, mi papá, mi hijo, mis nietos, entonces queremos tener esa tranquilidad de que lo que formamos es garantía, que va a ser un buen médico, que va a ser una buena persona al servicio de otra persona. Qué lindo poder hablar con vos de esta noticia tan linda, doctora, te agradecemos por el tiempo y felicidades a todo el equipazo humano que está detrás de esto y estas carreras en la Universidad Sudamericana. Felicidades para todos. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por el espacio y que también ustedes sigan cosechando muchísimos éxitos como siempre lo han hecho. Gracias, la doctora Silvia Brizuela es directora de la Universidad Sudamericana, hablando de este lograzo a nivel internacional que, bueno, viste que se dicen tantas cosas y cuando no, después cuando vuelven, no, después cuando vuelven con la Universidad Americana, los alumnos están a la altura, son capaces en esta carrera tan importante que tiene que ver con la salud. Así que importantísimo poder amplificar esta muy buena noticia. Entonces el ataque 105, vamos juntos hasta las 13.